El presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Baez Ceja, anunció su renuncia al Partido de la Revolución Democrática y se sumará como candidato externo a la coalición Juntos Haremos Historia para buscar la alcaldía nuevamente de Pátzcuaro. En rueda de prensa acompañado del líder estatal de Morena Roberto Pantojasola y Reginaldo Sandoval, líder estatal del PT, el alcalde de Pátzcuaro anunció su renuncia al PRD y agradeció la formación política y los cargos que obtuvo mientras estuvo en militancia que fueron más de 20 años. En ese sentido, aseveró que fue una decisión fuerte y tras un análisis con muchos líderes que han estado con él siempre a la par de un sondeo con diferentes grupos de la sociedad, la decisión fue generalizada a salirse del PRD. Asimismo refirió que en ocasiones es necesario cambiar, ya que el partido de la Revolución Democrática dejó su origen e ideales con malas decisiones como la alianza con el PAN, lo que puntualizó como un desvanecimiento del PRD. Además de que refirió que nunca fue escuchado al momento de proponer la plantilla que lo acompañaría, lo que le dio incertidumbre a no continuar en el partido. Asimismo señaló Víctor Báez que no cambia de ideología, sino que refuerza su apoyo a la izquierda y pidió respeto al proyecto que estará realizando, con la coalición Juntos Haremos Historia. Jessica Aguirre, Respuesta